Hola Victorinos de Youtube, hoy estamos en un nuevo episodio de SkinCraft y no se si a lo mejor, no se si notareis el cambio, es que tengo aquí ya unos casquitos y todo y un pincho para poder hablar mejor y os enseñare mi nuevo, mi nueva creación que voy a hacer en SkinCraft esta buena maquina que han creado gente para poder hacer cosas para el Minecraft pues oh, que bien se oye tío, se oye mejor que incluso con el ordenador, sabes tío esto te lo da justo oye, esta genial tío nunca me ha gustado tanto el nuevo SkinCraft este pero da igual oh, que bien se oye tío, se oye mejor que nunca es que, mira la diferencia tío mira la diferencia de sonido de cuando cojo esto y quito el altavoz bueno, no se si se notara o no, luego lo mirare seguimos has visto, es que ha sido increíble ha sido increíble, vamos a darle a new y hoy tenía pensado en hacer a un a un ¿como se llamaba? ¿como se llamaba? ¿no? ¿un zombie? oh, no, no, no bueno, da igual pues vamos a coger para esto a este que supuestamente son los Steve convertidos en zombies vamos a custom en head pues espero que os gusten mis vídeos y si os gustan tanto como creo suscribíos bueno, espera que voy no me sé mucho la cara de uno de estos de un zombie así que voy a buscar en google google, google a ver no 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 carajo cara pues aquí nos sale entonces por lo visto le tendré que cambiar el pelo lo tendremos aquí lo de esto vale le tendré que cambiar el pelo con otro verde vamos a ponerle no, pero que he hecho que he hecho que mierda de creador soy que le he hecho y vamos a ver un momento, vale los dos estos son negros entonces ahora se lo puse y la cara entonces esto no bueno me sé la cara esta de Minecraft así que bueno y espero que os guste también mis skins, tanto como como me están gustando a mi ahora vamos a coger otro verde decirme que no se parece a un zombie a un zombie voy a cambiar al negro para hacerle los dos ojos así zombie y ahora claro el pelo habrá que cambiárselo un verde un poco más así no, es que parece ese casi el otro y este es el mismo con tal de que salga ahora esto es el pelo también y ahora estas dos aquí rectas y ahora estas dos de aquí rectas y además ya pero vale mierda le he cagado ahí da igual eso se tiene sus arreglos que tampoco se puede ver muy bien así voy a mirar en la otra ahora mismo aquí bajamos y ya todo esto que es lo demás pues ya así que vamos a convertir a un tío en zombie está quedando casi igual ahora ya sí que se nota así ahí se me ha escapado sin querer pero da igual hemos visto que sin querer hemos equivocado ese color es fácil de conseguir esto ya creo que no no esto es pelo y esto que es mierda estoy liando me cago bueno como esto de momento no se ve voy a pintarlo y luego el otro del verde y quedaría como nuevo y lo que hice con el creeper bueno lo que hice la última vez me encantó y voy a intentar hacer una renovación bueno y he dicho me he dicho sin querer un bueno y tengo preparado crear un creeper y diréis porque un creeper ya los creeper son así muy mierda y ahora no espera ya está lo he conseguido lo he conseguido sola hostia ahora toca la parte de arriba esta parte ya está vamos a la siguiente a la siguiente parte oye pues no ha quedado nada mal la verdad la cabeza solo está muy bien compararlo esta es una de verdad no sé diría que son muy así de iguales pero es algo así vamos a darle a new player se me olvidó que también podía hacer eso la verdad vamos a ahí muy bien la ropa se la vamos a dejar así esto para que es no lo sé pero mejor lo voy a borrar hay que recordar siempre siempre me equivoco hay que recordar siempre que hay que coger hay que coger hay que coger claro para algo sirve todo bueno que hay que recordar siempre en este juego todos los controles porque es que a ver y tengo pensado también si a lo mejor tengo tiempo y todo eso oh oh miedo da igual puedo o pintarlo de nuevo porque tengo el absorbidor está raro de colores ahora mismo puedo pintarle de blanco mientras le estoy pintando de verde bueno seguimos y bueno parece que nos tenemos que animar con la producción de este individuo en concreto vamos cojo su azul pencil jamón venga tío esto es es esto lo que acabo de absorberle oye por un fallo bueno aquí tenemos una camisa moderna de minecraft vamos a darle y que es lo único que nos falta que es esto de algo a todo aquí podía hacer de todo todo lo eso bueno pues lo que vamos a hacer ahora mismo aunque se ve muy pequeñito estos son los zapatos para que parezca que lo que acabo de hacer bueno y parece que hemos terminado con nuestro grande zombie así que a di perdón di al botón de cortar di di die die in ok